qué tal amigos coleccionistas sean bienvenidos a este canal club de coleccionistas de cómics tampico mi nombre es francisco abraham y este es nuestro sexto vídeo esperemos que sea de su agrado bienvenidos nada más lo que nos acaba de traer fito cortés uno de los coleccionistas de la zona un paquetito un lote de aunque usted no lo crea de replay miren nada más estas estas pequeñas revistas tamaño águila que son media carta donde podremos encontrar muchas cosas de la ya tan conocida serie aunque usted no lo crea este es un tesoro miren miren nada más lo que podemos encontrar espero y alguno de ustedes de los que tienen colecciones de los 80 de los 70 pues las cuiden muy bien estas ediciones vienen muy bien cuidadas las tienen muy bien guardaditas ahorita están saliendo a la luz y como les digo hasta huelen a la nostalgia vienen los reportajes vienen los personajes ahorita vamos a checar este es papel coach este papel incluso hasta parece revolución pero no está un poquito mejor incluso hasta tienen una mejor calidad que los cómics de televisa miren nada más vamos a revisar esta el año este es del 91 pero aquí dice es el año 2 o sea ya tenía un año publicándose recordemos que el año 1 es como la primera edición año 2 así vienen marcándose se acaba una edición y vuelven a publicarse en el siguiente año suponiendo si el año 1 fue 1989 el año 2 en 1990 y así sucesivamente porque antes en méxico así se numeraban los los números incluso editar toda toda esta información aquí vemos los colores que antes éste se ponían en la impresión en este caso está el verde porque salía mucho más barato y para que no fueran todas en blanco y negro se ponía un color y ya dentro de ellas las hojas que agregaban el papel coche ya les metían el color de en la publicación como verán todas estas son coche y son al color y pues aquí es marcada como una revista catorcenal cada 15 días su precio recordemos que hubo el cambio de lo que era la moneda en nuestro país se le quitaron los ceros y aquí es la época esa donde eran nuevos pesos los típicos juegos aquí vienen las soluciones donde te hacían pensar este típico juego juego me acuerdo de él en la primaria como acomodarlos los cerillos la bomba atómica cosas que ahorita pues las encuentras en internet pero antes que no teníamos la era digital la era del internet solamente lo podías encontrar impreso y pues era una verdadera alegría tener todo esto en tu casa atesorarlo cuidarlo guardarlo volverlo a leer a releer porque aquí vienen desde lo que normalmente conocemos como como cosas ciertas pero que normalmente no creía por eso el nombre de la revista si el nombre de lo que era replay porque ocurrían cosas que ocurrían y que solamente por reportajes conocidas me imagino que que hay algunos de ustedes si tienen alguna colección como esta nos pueden mandar fotos nos puede escribir nos puede comentar sobre lo que coleccionaban era algo muy este muy bonito tener ya las pilitas de cómics o revistas a color miren 16 páginas a todo color nuestras insólitas secciones bien en las páginas normales y las páginas a color y en esta ocasión les traemos una nueva sección llamada la recomendación de lo nuevo en cómics en ella estaremos presentando ediciones del mes pasado y del mes actual seleccionadas por el club de coleccionistas de cómics vamos a ver qué tal amigos coleccionistas pues ya estamos aquí en nuestra nueva sección que se llama la recomendación de lo nuevo aquí tenemos a los tomos de the boys publicados en estos momentos por editorial panini que son tomos pasta dura de 12 que van a hacer llamamos en el tomo número 10 que es este que vamos a recomendar ahora lo que nos acaba de llegar de boys borgar enis y darick robertson volumen 10 el carnicero el panadero y el candelero una edición muy bonita como ya nos tiene acostumbrados panini pasta dura hermosísima y el precio de 229 basado principalmente en lo que es la miniserie que salió sobre el origen de the butcher este volumen contiene los números del 1 al 6 de esta exitosa miniserie y pues vamos a darle una revisión porque está súper recomendado por nuestros amigos del club de coleccionistas de cómics a mí en lo particular pues al principio no me agradaba tanto pero me fui acostumbrando y ya me empezó a gustar orígenes revelados donde nos habla de qué se trata esta obra tan impresionante y escrita por enis y este pues lo escribe alberto calvo y aquí tenemos lo que es el inicio de la vida de butcher que es el líder de the boys como verán el dibujo es es tradicional para estos tomos y nos va narrando de parte de él mismo de butcher como fueron sus orígenes sus inicios su niñez y su juventud y es muy muy recomendado ver cómo se va desarrollando el inicio de the boys en estos tomos los dibujos pues realmente son ya de lo que siempre nos han mostrado pero la historia increíblemente se enlaza con lo que es el inicio de este grupo de antihéroes aquí cuando conoce a su novia a su esposa y pues vamos a darnos cuenta de por qué butcher odia tanto a homelander que es el líder de the seven el grupo equivalente a entre comillas la liga de la justicia impresionante es como enis piensa en muchas cosas anteriores a lo que te va a llevar lo que es el enfrentamiento entre 3 boys y entre los 7 sabemos que va a haber un encuentro final estos tomos los van a ser 12 pero realmente vale la pena conseguirlos como verán pues también trae lo que son las portadas de cada número que es algo que me agrada que son las portadas del tamaño real y no tanto como las de más que meten luego portadas todas ahí amontonadas chiquitas y aquí en panini siempre respetan el tamaño real con su numeración y su portada recomendado si tú no eres fans de los the boys ni de la serie y quieres o tienes la curiosidad inténtalo con este tomo vas a ver que te va a agradar te va a amarrar lleno de sangre de violencia destape de cosas antiguas hablan de la segunda guerra mundial de otras cosas americanas pero verdaderamente impresionantes recomendado pasta dura no te lo puedes perder espero que les haya gustado esta nueva sección déjenos saber en la cajita de comentarios qué opinan sobre este tomo de voice number 10 también pídanos cualquier nueva edición que les gustaría que tuviéramos en esta sección compartan denle like suscríbanse y bueno nos seguimos viendo espero y les haya agradado este vídeo gracias por suscribirse por darle like y por compartir los invito a que también estén dándole like a la página de nosotros que es el club de coleccionistas de cómics tampico y también el grupo de compra y venta de cómics de manga de figuras que se llama coleccionistas de cómics tampico también en el face ahí los esperamos se hacen subastas se hacen rifas y les recuerdo que también vamos a tener una próxima rifa o sorteo de algún cómic que vamos a regalar aquí de parte de nuestros amigos del club ya que vamos a llegar pronto a los 100 suscriptores que a lo mejor parece que es muy poquito pero para nosotros pues es mucho así que bienvenidos a todo lo que vamos a hacer próximamente en el club y también aquí en este canal y esperemos y sea de su agrado gracias por compartir abrazos poderosos